Me queda poco. Continuamos con la Hambla del Infierno. Vale, sumaste. A ver dónde. Encuentramos. ¡Madre mía! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No sé si. De hecho, la parte... ...se viene el cual... ...ya no va a salir. ¡Madre mía, no! ¡Calla oscina! ¡Ahhh! Y nada más. ...que podía estar ahí. A ver, las trozos que se ven aquí... ...es que me lo hicieron para la red y... ...y ya acabamos con formaciones guapas, guapas. ¡Ay! ¡Ahhh! 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 Mira. Vale, y enfrente tendríamos la escapada. Que es una puesta. A la... Pero vamos a continuar. Vamos a intentar... ...el paso del cielo. ...esta puesta. Aquí hay que bajarse de la bici. No sé si está aquí... ...ahí... ...el dolor de hecha... ...el dolor de abajo. ¡Ahhh! Parece que estamos a seguir en la cuesta. ¡Ehh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! y donde se suda como se llama la película de los patines que van patinando por aquí pero como se llama los guerreros del sol señores por aquí iban patinando con patines habían asfaltado y habían hecho para que pudieran hacer si no siguiente etapa es la puerta del infierno que no sabemos si vamos para abajo está aquí ya aquí está ahora se le queda un poquito Aquí está la puerta al infierno, señales. Esto lo que vamos a intentar bajar ahora para pulgar, que está más alto de lo normal. Esto es lo que vamos a bajar. Bajaremos por ahí. Y allá vemos la rambla de Taberna. Cambio corto.